Estamos a tan solo pocos días para que la selección ecuatoriana de fútbol inicie una nueva participación en la Copa América. Pero, ¿cuáles son las claves que la escuadra de Gustavo Alfaro enfrentará en esta nueva competencia internacional? En este video, vamos a averiguarlo. El próximo domingo, Ecuador iniciará su participación en Copa América enfrentándose a una Colombia que viene con sed de reivindicación. Es verdad que nuestra plantilla llega a este nuevo torneo de la Conmebol en medio de un cambio generacional, en medio de un recambio de plantilla. Pero eso sí, esta nueva plantilla busca establecerse dentro del marco internacional. Y teniendo todo esto en cuenta, desarrollamos cinco claves que el profe Gustavo Alfaro probablemente desarrollará en el transcurso de la Copa América de Brasil. Y empezamos con la primera clave. La primera clave que nosotros colocamos en este video es la columna vertebral del equipo. Como lo mencionamos anteriormente, esta es una nueva generación de futbolistas que están representando a nuestro país. Quizás este cambio generacional de la plantilla se lo debió realizar un poco antes. Tal vez en procesos eliminatorios anteriores, pero lamentablemente no se hizo así. Y esa es la realidad con la que estamos trabajando. Lo importante para encontrar el equipo ideal es afianzar la columna vertebral del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tener piezas claves y que a partir de dichas piezas poder modificar el equipo y de esta manera no experimentar en medio de una eliminatoria sudamericana. Esto también tiene que ver mucho con la petición de Gustavo Alfaro, específicamente a los jugadores que no tienen regularidad en sus equipos durante la temporada. Y lo que busca Alfaro con esto es que las piezas claves que él tiene para el equipo tengan recorrido durante toda la temporada habitual y de esta manera no suceda lo que pasó contra Perú, llegar con jugadores con bajo ritmo futbolístico y que se vieron superados en el campo de juego. Pero, ¿podemos decir que actualmente, en junio de 2021, existe una columna vertebral de Alfaro en esta selección ecuatoriana de fútbol? Podríamos decir que sí. En todos los partidos de eliminatorias hemos visto que Alfaro mantiene a ciertos jugadores y su columna vertebral estaría conformada por Domínguez, Arriaga, Arboleda, Caicedo, Ángel Mena y Ener Valencia. Ahora, vamos a ver en la Copa América y bajo ciertos rendimientos que no convencieron en las anteriores fechas de eliminatorias si esta columna vertebral se mantiene o si existe alguna modificación. La segunda clave de Ecuador en esta Copa América es la de probar nuevas variantes. ¿Experimentar con jugadores nuevos en las eliminatorias es algo arriesgado? Sí, lo es. Y más cuando no sale lo que el director técnico tenía planeado en su mente. La pequeña gran diferencia de esta experimentación es cuando sale dicho experimento o cuando no. Y tenemos un ejemplo muy cercano en la selección ecuatoriana de fútbol. Al inicio de las eliminatorias, Gustavo Alfaro experimentó con Moisés Caicedo. El experimento le salió bien y nadie dijo nada. En el último partido, cuando Ecuador enfrentó a Perú, Gustavo Alfaro experimentó con José Carabalí. Su apuesta no salió para nada bien y ahí fue cuando llegaron las críticas. Dentro de este marco de arriesgarse, con jugadores que no han tenido participación previa con la selección nacional mayor, creo que la Copa América es el lugar ideal para poder probar nuevas variantes en tu equipo. Sí, es verdad que puedes arriesgarte a que te vaya muy mal en la Copa América, pero siendo honestos, creo que la mayoría de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y público en general a la que le apasiona el fútbol, prefiere clasificar un mundial que a ganar una Copa América. Pero sí es necesario saber que al probar nuevas variantes tienes muchas más posibilidades de encontrar nuevos jugadores que logren consolidarse en el once inicial o encontrar jugadores que sirvan de revulsivo para el equipo o inclusive encontrar otros jugadores que sirvan de variantes para posiciones específicas en la que tal vez la selección ecuatoriana de fútbol esté tambaleando. La tercera clave de Ecuador para esta Copa América es la de encontrar y fijar una identidad deportiva o un estilo de juego. Antes que nada empecemos con unas pequeñas preguntas. ¿Qué selecciones han quedado campeonas del mundo en los últimos tres mundiales? Francia, Alemania y España. ¿Y en qué se asemejan estas tres selecciones? Pues se asemejan en que vienen de un proceso de varios años de trabajo y además tienen una identidad deportiva. No digo que Ecuador vaya a quedar campeona del mundo. Bueno, ojalá que sí, o al menos espero estar vivo para eso. Pero lo importante como clave para esta Copa América de Ecuador es que debe establecer una identidad de juego. Es verdad que es muy difícil fijar una identidad de juego en las eliminatorias puesto al poco tiempo que tienes al equipo junto. Previo a un partido tienes pocos días para repasar los principales conceptos del equipo y para parar tácticamente al mismo. Tan solo tienes dos o tres días de entrenamiento. Y ahí la Copa América llega como el espacio ideal para comenzar a implantar una idea de juego. La selección tendrá alrededor de tres semanas o cuatro, si todo sale bien para nosotros para empezar a implementar esta identidad de juego y también para profundizar conceptos que el profe Gustavo Alfaro quiere para su equipo. Eso sí, teniendo siempre en cuenta las características de cada uno de sus jugadores. La cuarta clave de Ecuador para esta Copa América tiene que ver con el estado de ánimo. Esta clave surgió a partir del último resultado negativo que Ecuador obtuvo frente a Perú y sobre todo con las sensaciones generales que dejó esta derrota. Porque todos recordamos, eso sí, para mala suerte, que en las anteriores eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Ecuador ganó cuatro partidos de los cuatro posibles, incluyendo un gran triunfo en Buenos Aires. Pero inexplicablemente todo se cayó a mediados de dicha eliminatoria y Ecuador no terminó clasificando el Mundial de Rusia 2018. Y eso sí, todo también comenzó con Perú. Es verdad que con esta derrota frente a Perú, los fantasmas de las anteriores eliminatorias comenzaron a rondar específicamente en el público general, en la hinchada. Pero esperemos que no esté rondando por la mente de los jugadores o del cuerpo técnico. Y aquí es donde ingresa la Copa América. Porque la Copa América puede ser usada como una herramienta para cambiar el estado de ánimo de nuestros jugadores, específicamente para cambiar su mentalidad. También es verdad que es un arma de doble filo. Porque si nos va mal en la Copa América, puede que nos vaya peor en las eliminatorias y se complique totalmente el panorama. Y la última clave de Ecuador en esta Copa América es la Copa América. Nuestro país históricamente tiene una deuda personal histórica con este torneo internacional. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene una Copa Libertadores con Liga de Quito, tiene dos Copas Sudamericanas con Independiente del Valle y Liga de Quito, tiene dos Recopas con Liga de Quito también, tiene una participación en el Mundial de Clubes con Liga de Quito y participó en tres de los últimos cinco mundiales de la FIFA. Lo decimos otra vez, es verdad que Ecuador no es favorito para ganar la Copa América, pero la mejor manera para ver el buen funcionamiento de un equipo es que dicha escuadra llegue a instancias finales del torneo. Cada partido es diferente, cada partido dura 90 minutos y puede pasar cualquier situación. Después de un buen encuentro puede que nos veamos más positivos que antes o inclusive después de un mal encuentro puede que nos veamos menos favoritos que antes. La verdad es que Ecuador va a la Copa América también para competir y tal vez existan otras prioridades para el profe Gustavo Alfaro como las claves anteriores, pero nadie quita que en una nueva participación en la Copa América podamos soñar con ella. Y eso fue todo por el video del día de hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete que prácticamente ya empezó la Copa América y en este canal y en Fútbol Paradiso vamos de estar a tope con la selección ecuatoriana de fútbol así que no te pierdas ningún video. Por el momento me despido para que en la próxima sigamos hablando sobre un poco más de fútbol.